La gozadera es un podcast de euforia. Hawái, bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo. El podcast de La Gozadera. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal el weekend, chicos? Bien, bien, sabroso. Frío. No, estuvo rico. Hoy amaneció helado. ¿Qué pasa? Frío. Uy, no, no. Horrible. Según tú, ya íbamos a tener sol, buenas temperaturas. Viene por ahí, los 70 vienen por ahí. No me mientas. Yo cociné, güey, queño. Estaba de barbecue en la casa. ¿En serio? Ay, es un barbecue de salami. Mira que eso fue el final. Barbecue de salami. No. Sí, no, y me la pasé lambiendo. Me invitaron a un lambe por ahí. Oye, cuando él huele comida y le dice comida, es como que tiene una nombre atrasada. Mi amor, era trabajo, era trabajo. Estaba representando la emisora. Hambriento 24-7. Andaba con Erick García. Oye, ese otro. Andaba con los grandes, entonces, al fin de semana. Oye, este, no sé si han visto esta nota que lleva un par de días. Entonces, ahora la policía dio, eh, os publicó unas fotos y nombres de tres individuos que están siendo buscados como sospechosos de esto de envenenamiento con fentanilo. Fentanilo. En alrededor del área de Manhattan, especialmente en bares, ya van 43 casos de sobredosis y 7 de estos mortales. ¿Se acuerdan la muchacha que estuvimos hablando que con unas compañeras en un mall del área fueron víctimas de una sobredosis? Aparentemente se habla que ella es un caso de estos. Entonces, la policía está pidiendo ayuda a la sociedad, ¿no? Para que den detalles sobre estos tres hombres que están siendo buscados. Aparentemente esto comenzó desde septiembre del 2021. ¡Guau! Pero, pero, esto es en los bar y ¿qué más? Nada más y ¿cómo? Y a sus alrededores. Aparentemente, pues, los drogan para después robarle. E incluso a una de las víctimas le robaron su tarjeta de crédito y sacaron dinero de los cajeros automáticos. La secaron. Acuérdate que hace muchos años estaba de moda la escopolamina. Justamente para hacer esto, te drogaban en los bares y luego robaban tu casa o robaban tus cuentas. Pero ahora el fentanilo es la droga de moda porque en realidad lo puedes conseguir a través de una receta médica y lo mezclas con otras drogas y tiene un efecto mucho más fuerte. Que eso es lo que están haciendo, por ejemplo, si tú compras cocaína, no eres una persona que tiene ese vicio, puede ser que eso venga mezclado con esta otra droga. Con el fentanilo, ajá. Al igual que si fumas pasto también le pueden echar eso por encima. Es un sinnúmero de cosas que están pasando con diferentes drogas que la están mezclando con esta y estos son los resultados. Por eso yo siempre estuve en desacuerdo con la legalización de la marihuana porque eso da libertad a que pasen estas cosas. Como hay un libre albedrío con el mercadeo, se presta para ciertos cortecitos, como dicen por ahí. Y ahí está el problema. Tú te metes marihuana porque es legal, pero te la están adulterando con esa vaina. Claro. Para sacarle más dinero al pasto como tal. Para rendirlo. La gran mayoría de las víctimas, como pudimos apreciar con el caso de estas empleadas del mall, son mujeres. Son mujeres las víctimas. La policía está pidiendo que las personas puedan llamar al 1-800-577-TIPS. En español sería el 1-888-57-PISTAS para detalles sobre estos tres hombres que están siendo buscados en este momento. Ahora mi pregunta es, ¿será que tú pides un trago en la barra y mientras, no sé, estás distraído, te tiran esto? Te vas para el baño o algo así. Porque se está hablando que también esto es en los tragos. Sí, cuando tú, no te descuides. Cuando tú pides un trago, tienes que tenerlo en la mano. Yo vi un video de alguna gente que usaban ciertas artimañas para meterle vaina a los tragos. Oye, ¿cómo hacía un chamaco? Él esperaba que alguien pidiera un trago. Esto era para ponerle a la muchacha rápido, para tener sexo. Sí, sí. Entonces, iba a pedir un trago por encima de la persona. Y cuando iba a pagar, dentro del billete, traía la droga. Y cuando iba a pagar, soltaba simplemente arriba del vaso la sustancia. Pagaba y se ponía a distancia. Achique la reacción de la chamaca. Para después atacarla, ¿no? Exacto. Él no está en la barra. Él pide un trago. Cuando va a pagar, excuse me, se le pasa como por encima a la gente. Y cuando pasa el trago, el dinero, ahí le deja caer la sustancia. ¡Qué guay! Es increíble. Es una sustancia heavy, ¿eh? Sí, pero tú sabes que esta gente son magos. Es la velocidad lo que lo hacía yo profesional. Yo tenía una cuñada que le pasó eso. Fue a un club y le echaron algo en la bebida y se fue al baño. Cuando se fue para el baño, que todo el mundo estaba buscándola, que no la encontraba, fueron las personas que andaban con ella. Y la encontraron en el piso, totalmente desnuda, tocándose sus partes. ¡Ay, no! Y fue el efecto de esta droga que le echaron en un club. ¡Wow! ¡Vaya! Eso es bien difícil. Es que ahí deben haber mezclado éxtasis con fentanilo. Y sabes que esta es la primera preocupación que tiene el gobierno en Estados Unidos en general. Les habíamos mencionado en anteriores programas que esto se llama la droga zombie. Sí. Porque lo que hace es producirte como que demasiada relajación. Es un opioide que sirve para aliviar el dolor. Pero en cantidades grandes, lo que hace es que te pone absolutamente tonto, estúpido. ¡Wow! Incluso tu cuerpo no tiene control sobre ti. Entonces tú puedes ver gente caminando doblada por la calle como un zombie, porque ese es el efecto que produce. ¡Wow! ¡Qué cosa! Así que cuidarse a la hora de ir a los diferentes clubes del área. ¡No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera! Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Bueno, si tú quieres ver gente haciendo disparates o quieres aprender a hacer disparates, solamente lo que tienes que hacer es abrir tu TikTok y ya. Es verdad. No, no es verdad. Sí. ¿Qué sendos disparates se ven en esta plataforma y por eso sabrá Dios que la quieren bloquear o por eso que Estados Unidos quiere tener el control absoluto de la misma? Correcto. Es mucho idiota, sí. Este tipo está siendo buscado por las autoridades de la ciudad de Nueva York. Él es originario de Chicago. Ajá. Y él lo que está haciendo, se está grabando en las diferentes avenidas de Manhattan, tratando de quitarle el arma a la policía. Pero qué maldito chale. Oye, eso. Él ve un policía, un oficial caminando por Times Square y se graba intentando quitarle el arma. No relajes. Entonces, todos estos videos los está poniendo, obviamente, en esta plataforma TikTok. La policía está buscándolo. Se llama Richard Sharp, de 24 años. Y es conocido en esta plataforma como el famoso Richard. Oye, eso. El tipo está en charlatán que la policía lo está buscando y pone en TikTok. ¡Ey, estoy aquí! ¡Pero me voy ya! ¡Oye! ¡Pero venga acá! Oye, tirándole en directas y jugando con las autoridades. ¡No relajes! Con las autoridades. Sí, lo peor de todo es que hay muchísima gente que le da más likes para que él siga haciendo estas cosas hasta que venga un policía y le mete un tiro, porque eso va a pasar en algún momento. No, y no ve reclamos, porque en policía que traten de desarmarlo, tú no sabes con qué intención el policía no va a decir, no va a estar de TikTok. Sí, claro. Le van a dar un tiro. Mira, la policía emitió una alerta de seguridad a los agentes esta semana, advirtiéndole que deben estar pendientes en caso de que vean a este individuo para arrestarlo al instante. Yo creo que el que tiene que darle más gracias es al que está grabando también. Sí. Porque es uno que está grabando. Sí, claro. Sí, sí. Él no va a dejar el teléfono ahí, pues. Oye, pero además tiene historial el tipo. Ah, ya no. Sí, claro que sí. Mira, cuenta con 12 arrestos, incluidos tres por posesión de armas de fuego y un historial de asalto a las fuerzas del orden. Eso informaron las autoridades. O sea, que lo ha hecho varias veces. Es una joyita, una joyita. Es una joyita, la ley de la vida. Y él pertenece a una pandilla bien conocida. Imagínate. O sea, es que las autoridades están publicando fotos de él, hasta los mismos videos. Sí, sí. Vi un video que era un policía asiático. Y el policía, pues, en el forcejeo, ¿no? De él querer grabarlo, lo intentaba como separar. Pero aparentemente esto fue uno de los primeros casos que lo veían como, ah, este tipo está loco. Sí. Pero ya hay demasiados videos en la plataforma del tipo burlándose desde las autoridades. No, no. Demasiado. Mínimo es para que le den un macanazo a un ojo. Sí. Sí, de verdad. Para que le den relajo. Ay, que lo lleven preso. De verdad. No, no, pero eso... Es un terror. Ese jueguito, ¿no? No. Así que si usted ve por ahí a Richard, el famoso Richard de TikTok, debe reportarlo a las autoridades. Están buscándolo como aguja en un pajar. Wow. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como aguja en un pajar. Pajar. ¿No es algún pajar? No. Una pajar es cuando te cae algo en el ojo. Una pajar. Un pajar es cuando hay muchas pajas juntas. Exacto. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Gozadera con los chismes más picantes del momento. Llega Evangelina de los Santos. Adelante, adelante. Evangelina que ya llegó y la exclusiva la salió yo. Yo soy la montra, men. Qué chungita. Mira, te dije ya que me cambié ese intro. No. Mira, es el otro que me gusta. ¿Sí? Sí, porque ese es como más directo. Yo no sabía que el Daniel era tan bueno. Yo no sabía que el Daniel era tan bueno. Muévelo, mami, muévelo, mami. Yo lo probé, y aquí me quedé. Y yo lo probé, y aquí me quedé. Y es más bueno que huéle. Es más bueno que atomar. Es más bueno que atracar. Con tu lente, calada. Santo, siento la presencia. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Santo eres, señor. Santo. Llegó la Mayimba, la Matatana, la Bascana, la Montra, la Toleta. Toleta, Toleta es la que está preñada. ¿Quién, quién, quién, quién? Cuando yo digo una vaina, eso es. Anótenlo. Cuando yo digo el gato es prieto, es porque tengo los pelos empuñados. Dicen que está preñada la cantante y está preñada de su novio, que también es cantante. ¿Quién será? La Rosalía. No. No, no le creo, no le creo. ¿Cómo va a ser? No. Aparentemente los manejadores están tratando de manejar esto, porque ustedes saben que mucho artista, la mayoría hembra cuando quedan preñadas, como que se le va la carrera abajo, como que se aguanta, se dedican. No todo el mundo puede manejar el ser madre y seguir cantando. Vieron a Shakira que se desapareció un rato. Verdad. Nati Natacha. Nati Natacha está por sacar la cabeza ahora, pero que el marido metió la cabeza para esto para acá. Talía. Talía más nunca hizo nada del barrio. Es verdad. O sea, aquí era María Mercedes, María del Barrio, María de Los Ángeles, María de allí, María de aquí. No hay novela jamás. Cuando Karol G se embarazaba ya. Se batidió ya. Ya, muchacho. De Karol G te quería hablar. Tú sabes que aparentemente cuando hay dinero y buen manejo, usted maneja las redes sociales. Claro. Sucede que hablamos de que Karol G le sacó el dedo, supuestamente a Yaelin, la mal piral, diciéndole, está solita, mamita. Ay. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó? Han empezado a aparecer unas fotos de Karol G, desarreglada, sin maquillaje. No. Diciendo antes de Anuel. Ay. Y aparentemente están diciendo que cuidado si esto tiene que ver con los manejos de algoritmo y esa vaina, posiblemente, dicen, Anuel en venganza está mandando a manejar esto. O sea, una foto que... No me aseguro. Usted la ve y usted cree que es un macho. Feita. ¿Es verdad? O sea, dejando saber que después de Anuel fue que ella cambió. Sí, antes cuando estaba jovencita, cuando estaba, ¿qué es? Sin cirugía y todo eso. Bueno. Claro. Señora Shakira. ¿Qué pasó? Tras despedirse de Barcelona, dejó unos mensajitos. Sí, también. Está dejando todo atrás y se va con sus hijos. Ajá. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Fue el mensajito que dejó la chica de los pies descalzo y aparentemente aún no despega ese... Adelante, video, como dice Laura en América. Mira, mira. Guaca, guaca. Esa, mira, mira. Esa, mira, mira. Esa, mira, mira. Esa, mira. Y así no, señores. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Señores, y le entraron a botellazo. ¿A quién? En una discoteca en República Dominicana. A la cantante urbana, la insuperable. Ay. La mujer del tóxico. No. Una riña en una discoteca con una influencia llamada la Mami Jordan. Ay, Dios mío, no. Tenían problemas en mucho porque según la Mami Jordan dijo que su marido tenía un niño afuera. Ah. Pero yo dije, pero si hay un niño afuera y está lloviendo, ¿qué entre? Claro. Y se la fueron a los botellazos, esto pica y se entiende. No. Aparentemente la insuperable está recién separada de su marido. Sí. Guau. Cuánto maldito chisme. Me voy diciendo y le avisa a Rap que por qué es que no quiere hacer nada con Vicocí. Ay. ¿Cómo así? Ay. Vicocí quería grabar. Le has rogado. Vamos a hacer una vaina, papi. Sí. Vamos a hacer algo. ¿Qué es la que? La que hay. Y Vicocí lo está dejando en azulito. No me laje. ¿Será que Daddy Yankee metió la mano? Ay, ay, ay. Me voy, me voy, me voy, me voy. Bye. Gracias, gracias. Ay, se me enseñó. Si buscas una opinión, no somos los mejores consejeros. Gózala toda en el podcast de La Gozadera. Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera. El podcast más pegado. Uy, esto está bueno y se pone mejor. Gracias. Cosas que le has descubierto a tu pareja. Bueno. No necesariamente tienen que ser cosas que tengan que ver con infidelidad, con cuernos. Puede ser un gasto, gasto que él hacía y tú ni cuenta te daba y lo descubriste. Takashi. Maldito. Ay. Suerte. La primera. Suerte esa papa. Vamos. Bueno, yo tenía un novio, resulta que el tipo me dijo siempre, no, yo jamás tengo vicios, yo no fumo, no bebo, así como tú. Zanahoria, zanahoria. Exacto, mucha compatibilidad conmigo. Es que yo no fumo y tampoco bebo. Ah, ok, ok. Entonces, llevábamos un tiempo saliendo cuando de repente se le durmió el diablo. Resulta que voy en el auto de él, me subo, él se bajó a algún lugar y encuentro un paquete de cigarrillos en su auto. Que eran de él. Maldito, era fumador. Pero ¿cómo tú sabías que eran de él? Porque nada, le tocó aceptar el momento en el que le dije, ¿y esto? ¿No es mi tío? Sí, y esto me dijo, ay, no, empecé a fumar hace poquito, mentira. Ahora, él es bueno porque tú sabes que el fumador, tú te das cuenta, a veces el olor. Muy fuerte. O si dura un tiempo sin fumar, tú lo ves nervioso. Eso nunca te dio el olorcito cigarrillo. O sea, tenía el perfil de fumador porque siempre necesitaba tener algo en las manos o estar comiendo snacks o una pluma o algo en las manos. ¿Y las uñas, las tenía amarillas o qué? No, 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 nada. Pero el tipo siempre estaba bien perfumado, siempre llegaba con una goma de mascar y claro, yo después juntando como que los datos dije, claro, qué boba. Ahora, al parecer las mujeres no se dan cuenta de eso porque yo tuve una relación que también yo me iba a un garaje a fumar cuando fumaba y la muchachita nunca se dio cuenta. Digo, nunca me dijo nada. Wow. Ahora, eso sí, yo me sanitarse en las manos, perfume, chicle, llegaba a la casa y cuando siempre llegaba se estaba bañando y yo ponía, me quitaba la ropa yo. Claro, él llegaba así, hasta tenía ropa en el baúl del auto, entonces llegaba bien equipado. Esa es la clásica. Yo una vez a una pareja me ofendí bastante. ¿Por qué? Eh, pero me pasó por estar averiguado, porque si yo no tengo, yo no tengo que estar abriendo gavetas. El que busca encuentra. Pero no sé, un día yo visitaba su apartamento, vi una gaveta media abierta. Y yo de maldito curioso, y digo, ¿por qué tendrá esta gaveta? Porque ella a veces se cambiaba y abría todo el gavetero, menos esa. O sea, delante de mí abría, yo, ¿por qué tendrá esta? Que era la de abajo, la del fondo, la que había que aplatase para abrirla. ¿Qué encontraste? Y yo dije, déjame abrirla. Mala idea. Y encontré una maldita colección. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? De juguete sexual. ¡No! ¡No me bajes el signo! Yo, al principio, yo dije, bueno, yo no vivo aquí, de vez en cuando con algo tenía que entretenerse, pero que encontré uno que casi había una gaveta, de los dos lados, ¿qué sabía? Parecía un signo interés. ¡Oígame, señor! ¡Qué abusadora! ¡Oígame! Con las mismas arrugas y la vera varicosa. ¡No, no! O sea, gigante. Y yo dije, no, pero... Porque yo había unos cuantos que eran como de misa, yo me ofendí, pero... Te sentías bien con eso. Cuando vi ese brazo de niño con un muffin empuñado... No, sale corriendo cualquiera. Sale corriendo cualquiera. Y no, no, no tuve cara para preguntarle, ni nada. Hasta ahí llegó. Aquí está María, buenos días, bienvenida al show. María, ¿qué descubriste? Bueno, yo iba a visitar a mi pareja de fin de semana. Y un día, él está en el baño y yo estoy durmiendo. Él creía que yo estaba durmiendo. Entonces yo escucho que él comienza... Y cuando yo iba y le digo, baby, ¿estás bien? Y dice, sí, sí, es que estoy haciendo caca. Él tiene problemas. Sí, pero grave. Sí. ¿Tú te imaginas que siempre que vaya a ser la número 2 haga eso? Si él está emocionado en esa actividad. No, no. Oye, te engañó, mi amor. Te engañó. Sí, sí. Sí, me engañó y bien engañado, sí. Él tiene otra preferencia. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Cosas que le has descubierto a tu pareja. Ey, a un panita mío, la mujer le encontró. ¿Sabes que nosotros, los latinos, los pobres, nuestra caja fuerte es debajo del colchón? Sí. En donde uno guarda documentos y cosas importantes. Y ella un día limpiando, alzó y encontró papeles, fotos y vainas y trospesó. Se chocó de frente. ¿Con qué? Con una prueba de paternidad. ¡No! No relajes. Óigame, esa mujer llamó a ese hombre al trabajo. Le dice, ¿a qué hora tú llegas? Ven directo para la casa que tenemos que hablar. Se le enfrió el alma. Cuando ese hombre entró, que esa mujer le pasó ese sobre. ¿Cómo es que explica qué es esto? Trágame tierra. A sentarse y a explicarle con los detalles. Tres años tenía el niño. ¿Qué? O sea, que era verdad. Sí. Ay, fuera el matrimonio. No. Él mismo se tiró al medio. Pero venga, no podía esconderse de otro lado. Exacto. Debajo de la cama donde él duerme con su mujer. Oye, encárgaselo a un amigo. Sí. Algo así. Es que no, ya es tuyo ya. Usted no tiene que tener eso ahí, ya. Yo le digo que vino con la compra del matrimonio. Tan barato que son los, no, el nombre de él y todo. Ay, no. Tan barato que son los P.O. Box. ¿Y siguen juntos? Se lo llevó quien lo trajo. No, ya, ya sí. Saludo a Edo, mi hermano. Tenemos por aquí una WhatsApp. Anónima, Anónima. Anónima. ¿Se fue? Se fue Anónima. Ay, ese era bueno, ese chisme. Sí, ya, Anónima, no tengas miedo. Te vamos a cambiar la voz. Tú sabes que a mí me descubrieron una vez dos cuentas de banco. No. Sí, porque el tiempo que yo estuve casado, yo nunca compartí cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez, tú sabes que hay gente que le gusta hablar de más. Y una vez el financial advisor que yo tenía en esa ocasión, se topó con mi ex. En ese tiempo, pues, era mi pareja. Y se puso a hablar de más. Y yo, ¿tú sabías que fulano? Maldito chota del diablo. Esa pelea a mí me duró casi dos años. Total, es que tú eres muy sinvergüenza. No, entonces, pues, yo le dije que era que ellos hacían unos gastos que tenían que tener un chanchito guardado. Pero las mujeres no perdonan eso. No te creyó. En ningún momento. Más sin embargo, las mujeres siempre tienen un guardado secreto que su pareja no sabe. ¿Qué es la cosa? Eso es obligatorio. Eso viene, ¿cómo que se llama? En los estatutos de la mujer. ¿Por qué eres así? No es cierto. De hecho, son muy buenos porque a veces uno está medio pelado. Y tú dices, pero, ¿de dónde sacó? Si ella no tenía. Ella siempre tenía una equinita. No, y a mí me pasó lo mismo que JR. Lo que pasa fue que tenía más en la cuenta de ella que en la mía. Que estaba guardado. No. Yo se la encontré también y tenía más. Eso fue lo que más me fundió. Que ella tenga más dinero. Yo conozco a uno cuando la mujer descubre que tiene tres teléfonos. Aparte del de él. Saludos. Diablo, diablo, chulo. Eso es un problema. Hello, buenos días. Anónimo, diablo. Anónimo, diablo. Qué diablo, salió huyendo. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Ahí tiene la voz cambiada. Sí, estamos cambiando toda la voz. Ahí está bien, ahí. Sí, sí. Cuéntanos. Mi amor, cógelo en la mano, mi amor. No podemos escuchar bien así. Se está cortando. El Bluetooth no nos sirve. Y el chisme está bueno. Sí, sí, por favor. No se entiende. No se entiende. Está bien bueno. Yo sé que está bien bueno ese chisme. Pero no se escucha. Mi amor, vuelve a llamar, sí. Cámbiala tú misma. Cámbiala tú misma. No, que la descubra. Sí, sí, sí. La descubre, señora. Mejor que se diga el chisme y tú no lo cuentas. Vamos con la próxima. ¿Hay otra ahí? Yo no duermo hoy pensando en lo que se chisme. Sí, yo también quiero saber. No se sentía que era una buena información. Algo que se descubrió grande esta mujer. Valioso. Y ahora, cuando a los hombres los descubren, ¿qué es lo que hacen? O sea. Negarlo hasta lo último. Ya, pero, o sea, si, por ejemplo, en tu caso te descubrieron las cuentas, ya no lo podías negar. Sí, no, porque ya el tipo. El tipo habló de más. El tipo que habló, el que tenía. Uno no lo niega, pero le busca la justificación y le busca la vuelta. El por qué no te dije, no quería que te preocupara, no quería, era algo de una emergencia. Siempre tenía eso ahí y no le busca siempre el manejo. Uno se va de nalga de que no lo hizo. Y no eres tú, soy yo. Carlos, está por aquí el Carlos. Carlos, ¿Carlito? Sí, 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 pero. ¿Qué descubriste o qué te descubrieron? Bueno, a mí me ha descubierto la mujer un sonograma de otro bebé. Tan, tararán, tan, tan, tan. Uy, no, Carlito. ¿Y cuál fue tu excusa para salir de eso? Decirle la verdad y parar el carro para que no se bote. ¡Ah! ¡No! ¿Qué, qué, cómo fue? ¿Cómo te descubrieron en el auto? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tenías eso guardado en la guantera o qué? Sí, lo tenía ahí. ¡Ah! Ya, ya, se veía lindo el nene. ¡Wow! ¡Diablo! Y entonces, es tan sal, es tan la sal de él. ¿Quién es sonograma? El niño era ping-pung, ¿eh? ¡Carlito! Sí, es una... La mujer le dio, se parece a ti, igualito a ti. La misma nariz, la misma nariz otra, pero no, no. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Oye, ya, vamos a poder ver arrebatado, pero arrebatado a tajón a los jugadores de baloncesto. ¡Explina! ¡Ah, sí! Ya tienen permiso para fumar marihuana. ¿Qué? O sea, la NBA permite el uso de la marihuana, ahora, no en esta temporada, sino en la próxima temporada. Tú sabes que hasta ahora, pues, el que iba fumado, pues, de vez en cuando hacían como un tipo de prueba, y el que salía positivo, pues, lo sancionaban con cinco partidos, pues ahora la NBA suspendió eso. Dice, ya los jugadores pueden fumar marihuana, pueden estar ennotados mientras están jugando. Habían dos jugadores famosos que tenían permiso porque era recetada, que era Abdul-Jabbar, el legendario, y Robert Parrish, de los Celtics, banda de Larry Bird. Ellos dos tenían permiso de arrebatarse hasta lo último. Pero la marihuana no es buena para el bateo. Bueno, que bateo. ¿Qué bateo, Evaloncesto? ¿Qué bateo? Sí, sí, sí. Oye, pero Kevin Durant manifestó que el uso de la marihuana no le hace daño a nadie y que nadie está obligado o obligada a probarla, pero él aplaude esta decisión de la NBA. Incluso en estos días puso una foto con un sendoblón dándole al blón. ¿Tú sabes que la cultura del baloncesto como que da para eso? Como que tú lo ves los jugadores y el swing, el flow que tienen, que dan su tabaco. O sea, Lebron Gente no lo dejo quemado. De agarrar la changa, o sea, el señor se le ve que... Es como el reggaetón, todos reggaetoneros pues ya tienen esa imagen, aunque puede ser que exista uno que no lo haga, pero ya tiene ese sello. Son todos, son todos ya. Sí, no, todos son unos marihuaneros. Pero hay algunos que lo han dejado a esta zona. Ahora, si ya están legalizando la marihuana en el baloncesto, quizá en un futuro legalicen los esteroides en el béisbol. Porque en fútbol usan esteroides y eso es... Es una buena pregunta. Va a ver que da un make-up. Sí, no, pero hasta ahora eran los jugadores de la NBA como que tenían ese sello, ¿verdad? Porque otro deporte no tenía como que... Ahora, hay que ver si hay que ver el aroma grande o qué, con arrebatado. Fíjate, anoche yo estaba viendo hasta el ayer en la tarde el partido de Brooklyn con Utah y no había visto esta noticia y sí habían dos o tres arrebataditos, fíjate. Los ojitos hacían chinaditos, roditos. Que tú lo notabas de esa forma. Sí, sí. Porque no me digas también que Denny Romo no fumaba. No, no fumaba. O sea, ese tiene suena que se... Mira, muchachos. Denny Romo. Se la comía lo que hacía. Se metía de todo. Jordan fumaba. Siempre estaba en el aire. El nombre era Eric Jordan. Siempre estaba en el aire todo el tiempo. Ahora, muchos están aplaudiendo esto, la gran mayoría de los jugadores, pero esto no pueden hacerlo en esta temporada, que quede claro. Esto es para el año que viene. Yo lo que espero es que hayan leyes de publicidad. O que sea como sea, no va a dar un buen mensaje. O sea, no puede aparecerme un tipo después en sus redes sociales, como apareció un jugador en esto, dándose un sendo humo. Sí, sí, sí. Esto puede aparecer a todo el mundo con un blon en la mano. Y los niños. Y la pelota en la otra. Si no... ¿Usted imagina en el play o en el estadio fumando? Sí. Porque va a ser legal. Bueno, pero depende en qué ciudad sea, porque hay ciudades que es legal. Claro. Depende de eso. Como en California, en los estados. Yo creo que por la imagen está bien. Ya yo me imagino en los partidos los anuncios de los dispensarios y todo. 50% de descuento con la compra de cinco moñas. Oye, claro. Y las gomitas. Es un negocio. Claro. Pero... Oye... Y en vez de tú ir a comprar una soda, tú vas a comprar un moto. Una moto. Un moto y te lo fumas ahí. O las bebidas que contienen CBD. La cerveza y todo eso. Exacto. Que ya seguramente quieren implementar eso también. No, ahora vamos a ver a los jugadores sacando su propia marca. Oh, verdad. Sí, porque ya le están quitando eso, esas sanciones. Yo me imagino hasta el narrador ya... ¿Cómo, cómo, cómo? Añadiendo... Cuidado, Curry con la pelota, buscando el tiro abierto. No encuentra quién pasar. Encuentra Green, Green. Se la devuelve a Curry. ¡Curry! ¡Calazzo, mariguanazo! Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntralos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Hawaya! 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 Bye, bye!